A las 21 a 13, ya nos metemos de lleno en la entrevista del día de la fecha con el señor, con el pibe, con el que estamos hablando, con el que presentamos al principio del programa, con Camilo Hugo Carabelli. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo le va a todos? Todo perfecto. Muy bien, acá Nico y Juanita saludan. ¿Todo bien vos? ¿Qué estabas haciendo? ¿En un cumpleaños o no? Estoy en un cumpleaños acá de un amigo que terminó de rendir todas las materias en la facultad y además es el cumpleaños hoy, así que vamos festejando acá. Ah, muy bien. ¿Ya ha recibido o no? No, no, le falta, le falta. Bueno, bien. ¿Y hoy entrenaste o te tomaste el día para festejarlo con tu amigo? No, no, no. Entrené a la mañana y a la tarde, así que todo muy bien. A pesar de haber entrenado y estar medio cansado, igual le fuiste a hacer el aguante, ¿no? Se lo merecía. Sí, sí, obvio. Es un amigo de la infancia, así que es lo mínimo que podía hacer. Recién estábamos hablando de lo que había pasado en Pereira, ¿no? Ahí en Colombia, que se clasificaron al Mundial. Contanos cómo fue eso, que fue reciente, fue la semana pasada o la anterior. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, salimos campeones por suerte. Pudimos clasificar además que es en el Mundial en Madrid, que es increíble. Así que fue una muy linda experiencia con Tommy, Santi y Taberna, que con Santi nunca había viajado. Además era su primer sudamericano, así que por suerte la pudimos pasar muy bien y estuvo muy bueno, la verdad. Ahí recién dijiste que era el primer sudamericano de Santi, pero vos ya venís jugando hace bastantes sudamericanos y mundiales. Recién hablábamos acá con Nico que si uno dice tu nombre, acá en el medio del tenis, en el mundo del tenis, parece que estás hace un montón de años jugando para Argentina. Y yo estaba viendo y digo, ya, o sea, ¿hace cuánto tiempo estás jugando? Y es verdad, sos muy joven, pero hace un montón me estás representando a Argentina y dando que hablar, sobre todo cuando hablamos de los juniors. Sí, la verdad, este fue mi cuarto sudamericano, por suerte con la AT está todo muy bien. La verdad que para mí hacen un muy buen trabajo y están muy buenos los proyectos que están haciendo, los campos de entrenamiento que están haciendo. Y sí, representar a Argentina es algo único, además en equipo y con un entrenador que lo tenés ahí en la cancha, que no podés aflojar porque te caen a pedos o cosas así, y todo el tiempo te tiene encima, te tiene encima, así que eso está muy bueno también. ¿Eras el de más experiencia ahora en Pereira? ¿Vos qué te preguntaban cosas? ¿Lo aconsejabas a tus compañeros también o no? Y no, Orsanic dijo eso, pero más o menos, ¿no? Bueno, todos saben cómo es y la verdad que no tuve que decirle nada a Santi y es un caral por su primer sudamericano, un fenómeno y con Tommy también ya tiene más experiencia que yo, bueno, es un grande también y Tincho que ya sabe todo, así que la verdad que el grupo se llevó muy bien y con las chicas también estuvo todo perfecto. Está bueno viajar así en grupo, vos ya tenés experiencia en este tema, pero si el grupo se lleva bien, se hace todo mucho más ameno, ¿no? El grupo, como lo nombraste recién, se llevan bien, son amigos. Claro, además de viajar todos juntos, además por suerte somos todos amigos, a Santi lo conocimos hace poco, pero la verdad que se unió bastante bien al grupo y la verdad que si te llevabas mejor con el grupo, las cosas salen mucho mejor, así que por suerte nos llevamos todo bien y salieron las cosas como todos queríamos. ¿Y ahora cómo sigue la vida de Camilo, hablando del tenis, en cuanto a torneos, ahora qué viene? Y ahora estoy viendo en jugar unos future ahora, un toro de Córdoba que son cuatro semanas y por lo menos ir a jugar la quali alguno, la pre-quali o si la AT me da un Wilcar ir a jugar un cuadro, estaría muy bueno también porque hay muchos chicos de la academia que estamos nosotros y también estaría bueno ir y es una experiencia nueva para mí y preguntarle a ellos cómo es eso, ya que son más grandes. Y nada, y después ir a jugar unos ITFs a Europa o a Centroamérica, todavía no sé eso. Recién dijiste que era una experiencia nueva esto de jugar a nivel profesional, o sea en la quali de los futures, futures si tienen algún Wilcar. Hay chicos de tu edad que quizás ya han jugado o ya han sacado su primer punto o han priorizado el jugar futures y demás y vos siempre priorizaste más el tema de la carrera como junior. Vos que a la hora de poner en la balanza vos elegiste más los junior, ¿por qué fue eso? No sé, porque por ahí a los otros chicos les sacaron punto porque le dieron un Wilcar al cuadro que les debían por algún G1 porque se lo han ganado, lo habrán pedido y se lo dieron. Y también ellos juegan junior, como por ahí yo juego más junior que future, todavía no jugué ninguno. Pero lo hablé con mis entrenadores y todo y me parece que todavía soy muy chico para priorizar primero los futures ya que en junior me quedan dos años más todavía, así que... Claro, te queda un montón. Por eso al principio cuando te presentamos y como recién te dije, vos decís Camilo Hugo, vos decís, bueno este, estás jugando hace un montón en junior, ya tiene que estar por ahí por jugar future, pero todavía te quedan dos años más. O sea, sos un pibe todavía. Claro, sí, sí. Aunque el que te ve venir caminando de frente ve que es un enorme, un ropero enorme físicamente, si este flaco tiene 18, 20 años, va a notar nomás en los papeles. Sí, sí, me pasó que por ahí hay gente nueva hace un montón y me dicen que me parezco a mi hermano, además estoy muy parecido a Jere, que es mi hermano, así que todo el mundo me confunde con él. Y cuando salgo con mis amigos y me dicen, ¿qué haces Jere? Así le digo, no, yo no soy Jere, soy el hermano. Y cosas así. Bueno, ¿qué pasó el documento para alguna salida? Claro, sí, igual uso su documento, así que... Ahí está, ahí zafaste, traes un boliche o algo así. Claro, sí, soy igual, así que por suerte, eso me favorece. Y en ese terreno, ¿cómo nos manejamos? En la salida, ahora Camilo Hugo, que tiene la fotito con el representante de Argentina. Se comenta que es muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y igual, por suerte, puedo hacer las dos cosas. O sea, tampoco salgo una vez por semana tranqui con mis amigos, pero me controlo demasiado, así que todo bien. Mientras me controle está todo bien. Claro, va ahí, un poco y un poco. Claro, además mi vieja tampoco que me tiene medio cagando, mi viejo también, así que mucho no puedo hacer. Está bien, pero me imagino que el chamuyo de tenista, el chamuyo del que juega para Argentina, garpa, ¿no? Garpa a la hora de chamuyo en un boliche. Y me imagino que lo está usando. Sí, hasta mis amigos lo usan. Claro, en el final, sí. Lo usamos todo, lo usamos todo el grupo, olvidate. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en el sudamericano, que es mixto? ¿Hubo algo? No, no, en el sudamericano no hubo nada, pero mis compañeros sí. Yo era, ahí estaba la última noche durmiendo y los chicos haciendo quilombo por el hotel. Ah, mentira. Pero estaban ahí con dos chicas por ahí, no sé. Sí, lo que pasa es que vos ya eso ya lo habías vivido, vos tenés cuatro sudamericanos encima. No, sí, pero... No, no, cero. Cero, 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 cero. Y recién estaba leyendo que vos, el tema de la escuela, antes vos te llevabas para estudiar en las giras o venías y tomabas los exámenes antes. Ahora, ¿cómo te manejas con eso? Sí, sí, sí. Ahora me acabo, este año lo empezó a hacer por internet. Claro. Pero no entiendo mucho, así que tengo que ir a hablar al colegio. Acabo de entrar a la página por primera vez en el año y me parece un quismo. Así que le voy a hablar con mi mamá a ver qué voy a hacer con el estudio. Aparte, haciendo la escuela por internet, tenés menos chance de chamullar en el colegio. ¿Sabés lo que ganás? Claro, sí. Viajando por el mundo en el caso. Claro, sí, por eso. Aparte, la minita que antes no te daba bola, que estaba buena, ahora, caés con la camiseta argentina y, apa, tenés de otra manera. Claro, sí, sí, por eso. Yo también le digo, a mi vieja no le digo eso, pero por eso también. Claro, sí, ahí, ahí. Eso es lo que más me importa, por ahora. Claro, sí, sí, eso. A ver, va como loco. Bueno, yo te llevo más al terreno del tenis. Juani siempre te va a llevar al terreno de la jugada. Pero yo cuando jugaba y venía un junior de muy buen nivel, me costaba, viste, decir, uy, pará, que afloje este. Y vos jugaste los top set, creo que jugaste un par de qualis. ¿Cómo te fue y qué sentiste enfrentar a los jugadores? Bueno, jugué solo un top set y gané dos primeros partidos y después pasé la tercera de qualis. Me cagaron a palos, pero, bueno, no podía hacer nada. El otro jugaba bastante bien, era un suizo y jugué uno solo, pero ahora voy a empezar a jugar más. Porque es una experiencia nueva y hay como que agarrás ritmo de flaco más grande porque hay de todas las edades. Así que está muy bueno jugar top set. ¿Qué aprendiste específicamente de ese partido o de estos torneos, de este tipo de torneos? No sé, es como raro porque hay, tenés de todo. Con la cual había chicos de más chicos que yo, de 13, 14, y había un flaco que tenía como 40 años. Si es algo nuevo eso, en un G3, un G2, un G1, no lo ves. Así que es como que te cambian las ideas un poco y la verdad que está bueno, sí. Y después, llevándote a las experiencias que has vivido, ¿qué es lo que más te gusta? Y también, al ser todos chicos de tu edad, ¿qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas te gustaron? Para mí lo mejor es el sudamericano o el mundial, así, dejar en equipo está muy bueno. Y también alguna gira, por lo menos la gira de 14 que hice por Europa y la de 16, así, todo en grupo. Me gusta mucho más viajar en grupo que viajar yo solo con un entrenador. Porque como que siempre tenés un amigo, salí de la cancha, elongaba, terminás de hacer todo eso y vas con tu amigo, te caes de risa. Y eso está muy bueno también. Entonces, vendría a ser lo que menos te gusta, si vas solo, ¿es eso la soledad o hay alguna otra cosa también que destaques? No, no, me gusta. O sea, ir solo no es que está malo, porque viajar por todos lados. Pero prefiero ir con un amigo o un compañero que juega al tenis así como yo. Está bien. ¿Y cuál fue la ciudad que más te gustó? Ya que recorriste varios países y no solo Argentina. La que más me gustó fue París, que fuimos en la gira de 14 años. Bueno, y para que te conozcamos un poco, ¿cuáles son tus fortalezas? Para que nos cuentes cómo jugás a los que... Bueno, yo ya te vi jugar, pero a los que no te vieron. Me parece que yo siento que tengo mucho mejor de él que Dale. Tampoco hace contar las debilidades, ¿eh? Nada, nada, nada. Tipo, me siento un jugador contraatacante. Tipo, tengo mejor redes y no me gusta así atacar todo el tiempo. Me gusta tirar drops, slides, subir a la red, saque red, cosas así. Yo tenía para preguntarte, a la hora de viajar y haciendo una carrera de junior, ¿cómo haces o cómo te manejás en cuanto a las finanzas? ¿Cómo haces para bancarte las giras? Tanto la de 14 que fuiste todo por Europa o 16, o si bien ahora vas a Centroamérica o a Europa de nuevo. ¿Cómo haces? ¿Tenés algún apoyo más allá de Nike y de Head? Me parece que son los que te dan ropa y raquetas. Sí, sí, tengo un apoyo a Aeropuertos Argentina. El ENAR también me ayuda un poco. Y tengo un gran amigo, se podría decir, que es como se llama Mariano. Me ayuda con todas las giras, así que le agradezco mucho todo lo que hace por mí. Y es un fenómeno. Bueno, Cami, para ir terminando y ya dejándote tranqui ahí en el cumpleaños, te vamos a hacer un tiebreak, como decimos nosotros, que son 10 preguntas, para conocerte un poco más. Dale, dale. ¿Tensión de la raqueta? 53. ¿Un torneo favorito? Y Wimbleau. ¿Lugar en el mundo? París. ¿De qué equipo sos? ¿De Boca? San Lorenzo. ¿San Lorenzo? ¿San Lorenzo? Bueno. Sí. La pregunta es entonces. ¿San Lorenzo otra vez campeón de la Libertadores o Argentina campeón de la Copa Davis? San Lorenzo otra vez campeón de la Libertadores, sí o sí. Y si en algún momento vos estás en la Copa Davis, ¿cambiarías la respuesta? Sí, obvio, sí. Sí o sí. También. Cuando perdés un partido, ¿no? ¿Vos querés que tu rival siga ganando o que gane el torneo o que pierda en la próxima ronda? Que gane el torneo. ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer? La sonrisa y la buena onda. Está bien. Sí. Te creemos, ¿eh? Te creemos. Acá en el entizo te creemos. Te juro que por mi vida, ¿qué es eso? Yo creo que la sonrisa y la buena onda se la ves después. Para acercarte al hablar, por lo menos que algo te llamó la atención. Bueno, puede ser, puede ser. Eso también. Ya que salís una vez por semana, como ya lo dijiste, ¿qué elegís? ¿Var o Boliche? Boliche. ¿Un ídolo? David Nalbañá. ¿Algún jugador divertido con quien hayas? Él es el jugador divertido, me parece. Bueno, ¿algún jugador de que hayas compartido giras o del circuito que vos conozcas que sea divertido? Bautista Otegi. Y por último, y lo podés decir con toda la naturalidad y metiéndote en el papel, que es una puteada que diga siempre, tu puteada favorita. La puta que me parió, parezco mi vieja. Encima explica, ¿viste? Por lo que hay de la puta que me parió y termina ahí, pero él explica un poco más. Parezco mi vieja, ¿cómo juego? Así, cuando estoy en la cancha, puteo mucho. Che, cambio, unas preguntas más que quiero hacerte. ¿Cuál es el rival que más te gusta enfrentar? ¿El rival que más me gusta enfrentar? Decís, este, o sea, le gané varias veces, tipo Federer, bueno, contra casi todos los rivales, contra Rodin, que le ganó como 18 veces y perdió dos. Y no sé, con Bauti me gusta mucho jugar, pero no es que le gané muchas veces, jugamos tantas veces que... Pero sí, me gusta jugar mucho con Bauti, además porque es mi amigo y medio que nos reímos un poco y es muy gracioso. Está bueno. ¿Y con quién no? ¿Con quién tenés récord negativo? ¿Con quién no? Te hace partido larguísimo. Eso me gusta con Axel Heller, con Axelito. Ah, bueno, vamos a avisarle a él, así te aventajas a la próxima. Así coincide, cuando lo entrevistemos a él le vamos a preguntar, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién coinciden? Sí, sí, puede ser. Bueno, Gami, para ya liberarte, y como hacemos con todos acá, te vamos a pedir un saludo, que diga tu nombre, y que diga el nombre del programa, que es El Pasto es para las Vacas, y bueno, con el mensaje que nos quieras dejar. Bueno, un saludo, El Pasto es para las Vacas, mi nombre es Camilo Hugo, y la entrevista estuvo muy buena, y éxitos para la radio. Bueno, muchísimas gracias, y éxitos para vos ahora en esta, quizá, nueva etapa dentro de los Futures, te deseamos lo mejor. Dale, muchas gracias. Gracias a todos. Chau. 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 Ahí pasaba Camilo Hugo, un crack.